¿Cómo se narra un país? ¿Qué historias nos faltan y cuál es la mejor forma de contar? ¿Cine, literatura, diseño, desbordes gráficos, fotografía, radio, televisión, prensa, redes sociales? Pensar los formatos, pensar los canales... ¿Se nos escucha? ¿Se nos entiende? Hagamos una serie. No, mejor un periódico o un documental. ¿Es buena idea? Veremos. Poder. Completa la frase. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa... ¿Y entonces qué? ¿Fundamos un medio? A vueltas con la propaganda, a vueltas con la posverdad... Existe un poder capaz de reírse de sí mismo. Democracia. Lucha y comunica. Si no lo cuentas, no existe. Y si lo cuentas mal, tampoco. ¿Cómo dar voz a los que han perdido hasta las palabras? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!